Arrancan los competidores de la quinta competencia, retrasan la partida Colton de Admiral, se quedó parado en el último lugar, viene rápidamente el 1 Highland Note a tomar la punta, ataca por el centro Veneray, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por fuera Body Cody, en el cuarto por la baranda aparece Monning, luego trata de movilizarse Dreaming of Seville, el número 8, en el sexto lugar por la baranda aparece Easy Strike, en el séptimo por fuera aparece Suleman, en el octavo está el número 7 el caballo de Newfield Express, penúltimo para Sir Hosky, mientras que Colton de Admiral viene pasando al penúltimo lugar, 24-12 el parcial para los primeros 400 metros, Highland Note en punta, presiona Veneray y está en cabeza a cabeza, no se deja pasar Jaramillo, saca ventaja de medio cuerpo nuevamente, Veneray queda en el segundo, en el tercero la expectativa aparece el ejemplar Monning, en el cuarto está Body Cody, luego trata de movilizarse Dreaming of Seville por la parte interna junto al caballo Easy Strike, más atrás mejora Suleman junto al número 7 de Newfield Express, mientras que Colton de Admiral se volvió a quedar en el último lugar, 47-2 para la media milla, Highland Note está adelante, Veneray en el segundo, allá viene Dreaming of Seville corriendo mucho por la parte externa, pasando al tercer lugar, en el cuarto se queda Monning, otro que mejora bastante Easy Strike por la parte interna junto al caballo Body Cody, y el 12 también Suleman mejora por la parte central de la cancha, Highland Note está adelante Dreaming of Seville en el segundo, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, es la quinta de la tarde, domina el 1, Dreaming of Seville contra el puntero, allá se viene topando junto a Monning, y otro que se viene acercando por fuera desde el caballo Easy Strike, Monning está desplazando, ataca Easy Strike por la parte externa, Easy Strike a la sorpresa con Miguel Vázquez, inmenso lo pasó de viaje, ganó Easy Strike. Segundo Monning, tercero Highland Note, cuarto para el caballo de Newfield Express.